Temprano hoy, ya ha pasado el mediodía, son como las 2, las 14 horas Hice un enfoque de acá, de este sector Esta punta que se ve en el centro, que parece un volcán Se llama La Campanita, es un cerro de mi ciudad Y el que se ve nevado al fondo, es La Campana Y ese es un cerro, que está en una ciudad, por detrás de esto, más hacia este sector Que se llama Olmue, pertenece a la ciudad de Limachi Ya son ciudades cercanas Y que nieve, que caiga nieve En esta zona es poco frecuente Ayer llovió, con bajas térmicas Y se provocó este fenómeno meteorológico, que es poco común y es muy bello Y no dura más de un día esta nieve, después ya mañana no va a estar Por eso lo quise grabar Y compartirle con ustedes Algo que ocurre en mi ciudad, que es bello Y se ve muy poco, porque estos cerros son de baja altura Ese de atrás, el que tiene nieve Anda rozando a los 2.000 metros de altura 1.800 y fracción Por supuesto, el de adelante es más pequeño Aunque visualmente parecerá que es más alto que el de atrás Pero no, es mucho más pequeño Por eso que no tiene nieve Bueno, eso Eso, un detalle de mi ciudad, Quillota, Chile Para los visitantes de mi página, de mi canal O Bichitos del Jardín Gracias Es un agrado compartir ¡Suscríbete al canal!